¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Y porfa, si estás aquí por primera vez, porfa, suscríbete. Eso nos ayuda y nos permite que sigamos creando más videos, más contenido actualizado para ti. Estamos con el Samsung Galaxy A02S. Te vamos a enseñar a que descargues, instales, configures, restaures la copia de seguridad de WhatsApp. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a Play Store. Ya tienes que tener en el dispositivo una cuenta activada de Google para poder acceder a la Play Store. Vamos a la barra de búsqueda de nuestra Play Store y escribimos WhatsApp. Ya está aquí. Escribimos WhatsApp. Tienes que verificar que sea de la fuente precisa de WhatsApp. WhatsApp es esta. Le damos al botón de instalar. Va a empezar la descarga de la aplicación. Puede llevar unos minutos, dependiendo la velocidad de tu internet. No te desesperes ni interrumpas el proceso. Una vez que termine de descargar, va a empezar a instalar. Y terminando de instalar, te va a dar la opción de abrir la aplicación para que empecemos con las configuraciones. Aquí ya le falta muy poquito. Ya casi terminó. Mientras te recordamos la importancia de que estés suscrito a nuestro canal, actives las notificaciones para que te lleguen los mejores videos actualizados en el momento que nosotros los estamos publicando. Ya está instalando. Vamos a esperar unos segundos más. Listo, ya terminó. Vamos a abrir la aplicación. Nos lleva a la pantalla de bienvenida de WhatsApp. Hay que aceptar y continuar política de privacidad y condiciones del servicio. Ahora tenemos que seleccionar el país donde estaremos configurando el número telefónico. Es importante que sea el país correcto. De otro modo, no podrías continuar con las configuraciones. Y ahora hay que ingresar el número telefónico que nosotros vamos a estar utilizando en este dispositivo. No te equivoques. Escríbelo correctamente porque vas a recibir un mensaje de seguridad y confirmación para poder continuar con las configuraciones. Una vez que lo escribas, le das en siguiente. Vamos a esperar. No esté activado el modo avión. De otro modo, no recibirías el mensaje. Te pregunta si está correcto. Si está correcto, le das en OK y si no, en editar. Vamos a darle en OK. Vamos a esperar unos segundos. Llega el mensaje y lo detecta automáticamente. Vamos a darle aquí como leído. Aquí es donde podemos restaurar la copia de seguridad que previamente habíamos hecho. Puedes seleccionar la opción de ahora no o continuar para restaurar esta copia. Vamos a darle permitir. Vamos a darle permitir. Está buscando copias de seguridad. Ya la encontró. Podemos restaurarla u omitir la restauración. Vamos a restaurarla. Este proceso puede llevar algunos minutos. Dependiendo del tamaño de la copia de los datos que esté restaurando. Sé paciente. No te desesperes. Nosotros ya hemos terminado. Le damos en siguiente. Ahora hay que configurar las opciones de la información de perfil. También puedes ingresar aquí el nombre con el cual deseas que te vean en WhatsApp. Vamos a ingresar el nombre de soluciones. También puedes seleccionar la imagen. Ya tenemos una allí. Puedes eliminarla de la galería, extraer otra o con la cámara tomar una nueva imagen. Puedes agregar por aquí una carita feliz. Vamos a poner esta. Le damos en siguiente. Y así de rápido hemos terminado esta configuración, descarga, instalación, restauración de la copia de seguridad de WhatsApp. Esperamos que el video te sirva. Ayúdanos por favor. Compártelo con alguien más. Regálanos un like. Suscríbete. Déjanos un comentario. Y nosotros te regalamos más videos del Samsung Galaxy A02S. Los vas a encontrar en la descripción. Cuídate mucho. Te vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!